Bueno, yo conozco el tambo, ¿no? Buenas, me presento yo solo. Soy Nacho Párraga. Ahora, en la siguiente diapositiva, y ese aprovecho para presentarme, cuando os diga que no tenía ausencia de conflicto de intereses, pues me presento, si os parece. Lo primero, sí que me gustaría, antes de presentarles nada, dar las gracias por la invitación y sobre todo por la invitación para venir a hablar de investigación. Veo caras conocidas, Alba, sé que es muy rata aplicada, ha sido residente mía, es miebre, ocho, lo que pasa. Se vino aquí con vosotros, la puedo llevar a ver. Como ya no lo voy a decir, le digo yo. Bueno, como que os decía, muchas gracias por invitarme, por venir a hablar de investigación, sobre todo para este tema. Y si os parece, empezamos. Y en lugar de presentarme, yo pensaba, cuando me pido, que sí quede claro, no tengo conflicto de intereses, excepto, lógicamente, que soy socio de SEMFI, que me he tenido con la junta permanente de SEMFI, y que soy el responsable de investigación de la SEMFI. Y además, trajo algunos grupos de trabajo en la SEMFI. Y, lo vais a notar en la presentación, me dice algo que, ya lo dice en cuando, una publicación que se llama Revista Clínica de Medicina de Familia. Y lo digo deteniéndome, porque tengo la suerte de ser el editor de esta revista, que es el órgano de la infusión, que es en vuestra revista. Es por eso en cual, por eso me presentaba. Soy médico de familia, soy asistencial, trabajo en Andacete, en el Centro Salud 08, soy profesor en la Facultad de Medicina, profesor de Medicina en la Antigua y Salud Pública, y soy investigador del Instituto de Investigación de Cristina de la Mancha, que llevo un año en creación, y peli de uno de los grupos. Ahora, ya que os he dicho todo lo que sois, lo que me gustaría es que compartiéramos este rato, hablando de investigación, y os hago esta propuesta. Os hago la propuesta de que dialoguemos sobre investigación, os plantearé una serie de preguntas, preguntas que cada uno interpretaremos de una forma, porque veo diferentes perfiles, no os conozco, entonces no sé qué traéis pero en mi investigación, pero seguro, espero que sea muy heterogénea, desde quien haya hecho mucha, hasta quien quiera empezar a hacerla, para que cada uno tengamos nuestra opinión. Os contaré mi visión, que seguro que es sesgada, que os pongo ahí seguro, pero bueno, es un sesgo, que es el mío, todos nosotros. Y además, como no, hablar de investigación, de natación primaria, hay que hablar de limitaciones, pero hay que hablar de limitaciones para lo siguiente, para buscar las soluciones, que es lo que os planteo. Entonces, la idea es que os haré unas propuestas de soluciones, de las limitaciones que todos pensamos, os preguntaré por ellas, esta es la propuesta que os hago, de los temas que vamos a hablar en esta edad. Y empiezo, como os decía, entiendo que habrá muchos perfiles, como os decía, habrá diferentes perfiles, y en unos casos, plantearéis, quiero investigar, propiedad que es una trayectoria, comentaremos, ¿qué es esto de investigar? Si cada uno, nos acercamos a la investigación con una perspectiva diferente, hay quien solo quiere investigar, hay quien solo quiere ser asistencial, hay quien quiere hacer las dos cosas, hay quien está condenado a hacer las dos cosas una vez que se comprometa que no hay un doctor, o un doctor. Y luego, atendiendo a estas preguntas, la primera que yo os quería preguntar, y ahora me callo un momento para que me digáis qué concepto, estamos hablando de investigación hace tiempo y varias, pero lo primero que me gustaría es que nos ubicáramos. Creo que cada uno tendremos una forma de esto de investigar. Me gustaría que empezáramos por el concepto más amplio, ¿qué es investigar para cada uno de vosotros? ¿O alguno de vosotros? ¿Qué es esto de investigar en general? Ni siquiera me refiero a solo investigación en medicina, ni siquiera investigación en salud, que es más amplio, ni siquiera investigación en natación primaria. Venga, ¿qué es investigar? Vale, una opinión, un comentario. ¿Averiguas? ¿Buscar un porte? ¿Por ejemplo? Buscar respuestas. Sobre todo, buscar respuestas, ¿no? Venga, por allí, ¿estáis? No te voy a preguntar algo, seguro. Ya te voy a... Hacéis preguntas. Yo creo que todos tenemos claro, ¿no? Es buscar, intentar, poner límites a la incertidumbre, probablemente, cada uno de una forma diferente. Yo, a mí me gustan dos definiciones a este señor que dice que investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Este señor era físico, no tiene nada que ver, os suena la teoría, bueno, creo que hablaba de física cuántica y tiene unos cuantos premios, por lo tanto, no es médico. Pues decía que era, os preguntaba por investigar en general. Y hay otro señor que dice que investigar es elaborar una respuesta nacional y objetiva frente a la incertidumbre que estábamos antes. Tampoco un médico, filósofo, este era argentino, premio nacional de la Universidad de Asturias de los 40 años y nacionalizado sanitariense y también sabía un poco de investigación. Y ahora esto sí, esto tenemos que tener una opinión todos, ¿no? ¿Por qué investigamos? Venga, vamos a concretarlo, ¿vale? En lugar de por qué investigamos, ¿por qué investigamos en medicina de familia en la atención primaria? Aunque el título de esta presentación o es investigar en la atención primaria, me gustaría extenderlo, ampliarlo, porque los médicos y médicos de familia yo estoy en primaria podemos dedicar, tenemos la suerte de estar en muchos ámbitos, estamos en la gestión, estamos en el centro, estamos en los procesos, ¿vale? Entonces, ampliarlo. ¿Quién me dice por qué? No os quiero mirar aquí por vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué investigamos ¿Por qué sin datos? ¿Por las curiosidades? ¿Por qué investigas? ¿Te pusiste en esta trayectoria? Mucha. ¿Por qué? ¿Por qué investigamos la atención primaria? Porque somos yonquis en investigar. No, pero responder preguntas seguramente es lo esperado, ¿no? Porque nos hacemos preguntas cada día. ¿Vale? Cada paciente, ¿no? ¿Vale? Y nada de contar las respuestas es difícil. Es un ámbito distinto. ¿No? Es que en muchos de los días. Pues tenemos un oído diferente en la atención primaria por la curiosidad que decía don Ángeles. Yo os doy mi opinión que es esta, es la misma que tenemos todos. Evidentemente, es decir, por intentar contribuir al avance del conocimiento y si somos un público pensamos en nuestra consulta o llevando la investigación hacia el concepto de medicina basada en las pruebas o medicina basada en la evidencia lógicamente para poder mejorar nuestra toma de decisiones. Esto de forma global. Hay un en la página web de IDIAD que si lo buscáis y ponéis por qué investigamos la atención primaria a ellos les ocurrieron 25 razones. Os las voy poniendo una detrás de otra porque a mí me parece muy interesante y es una forma de desglosar estas dos grandes que os he propuesto yo y las que decís vosotras. Ellos dicen que porque ellos y yo lo comparto totalmente desde lo que todos compartimos porque la mayoría de las asistencias sanitarias en nuestro país es la atención primaria por dar respuesta al gran volumen de preguntas científicas que surgen en la atención primaria por transformar y mejorar la práctica clínica para tener evidencia científica. Os pongo todas para mejorar el personal asistencial en función bueno desde los amos para aumentar actualizar y difundir el conocimiento fijaos si no tienen tenemos motivos para investigar la atención primaria porque eso por la acción de la proximidad en el día es decir porque tenemos otras cosas y tenemos otro ámbito bueno las características propias por el pensamiento crítico que queremos seguir aprendiendo mejorando ya estoy terminando únicamente porque veáis que hay muchos motivos para investigar la atención primaria lógicamente esto va a ir ahora que os voy a preguntar después ya os imagináis si es necesario investigar por eso os estoy planteando todo esto ¿vale? esas 25 razones que hay aquí seguro que hay otras 25 o 100 más bueno esto solamente es un miramos un punto y una diapositiva que pongo para que no se me olvide que creo que nadie se nos debe olvidar esto está tomado digo lo conocéis todos de hecho esta diapositiva la uso ya solamente en las clases de primero fundamentos de investigación cuando empiezo a hablar de investigación los tipos de estudios y solamente me he puesto aquí para que recordemos una cosa visto antes que Orfe ponía los tipos de estudios esto es fundamental es decir que ya nos olvidemos de que solo realizamos estudios transversales y estudios en la atención primaria en medicina de familia todos los ensayos técnicos también los estudios de intervención todos los estudios y vos y vos cortes como veréis al final un gran corte de un estudio que se utiliza en la atención primaria y que está empezando y bueno un porqué resumido únicamente pensando en los beneficios del profesional pues todo pensamos ¿no? no todos altruistas también por currículum por reconocimiento y luego lógicamente actividades altruistas por romper la rutina diaria por adquirir conocimientos y por otros motivos estas son las propuestas que yo hago como respuesta a eso de por qué investigamos creo que hay más ¿eh? sobre todo como os decía ¿y quién investiga? ¿quién investiga? os pregunto ¿qué perfil? es decir ¿cuáles son los perfiles dónde están en qué trabajan que se dice me parece esto y a una canción ¿no? ¿cuáles son los perfiles de las personas de los y las investigadoras de atención primaria? yo creo que lo primero creo seguro que compartís es que investiga quién quiere las barreras las veremos después y veremos las soluciones para investigar quién quiere este señor lo conocéis decía que lo importante es no dejar reflexiones y preguntas es que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor de la necesidad de la energía que es la voluntad en teoría se investiga desde tres ámbitos ámbitos de la universidad en el ámbito lógicamente de las estructuras de investigación y en el ámbito y en el ámbito asistencial la mayoría compartimos asistencia y bueno la suma probablemente sea el mérito de América perfectable es en fin ¿no? en este caso puede en fin está por ahí Tony segundo tengo opinión ahora os preguntaré la vuestra esa es la teoría pero ¿y en la práctica? ¿cuáles son los perfiles de quien investiga? lógicamente es muy difícil sin forma exacta saber cuáles son los perfiles si nos apoyamos en las publicaciones ya tiene algunos años esta publicación en el 2020 esta publicación es un mapa bibliométrico las publicaciones realizadas bueno se realizó en la acción primaria por médicos y médicas de familia si os fijáis en origen centros de salud la mayoría en número ¿lo veis? luego algunas unidades de investigación estructuras de investigación unidades docentes universidades y otras y manteniendo la misma aunque esto que hay en unos años ahora os voy a mostrar los tres diapositivas que son un poquito más actuales en lugar de la investigación atendiendo a lo publicado no todo se publica lamentablemente deberíamos tenderse a publicar sino a las comunicaciones que presentamos en nuestros congresos en los tres últimos congresos pues son los tres porque ahora veréis que hay una publicación donde se habla de las comunicaciones presentadas hasta los congresos que están en los 2020 online de Valencia en la Universidad de Valencia si os fijáis el origen de las comunicaciones sigue siendo centros de salud no lo digo como crítica lo digo como realidad probablemente hubiera que diversificar y sobre todo me parece que ahí el conjunto no sé si soy capaz de señalar esto si veis aquí estructuras de investigación unidades de investigación fundaciones institutos fijaos el porcentaje tan bajo creo que tenemos un margen de mejora importante yo diría que muy importante las unidades de docentes que en su día distribuyen un peso específico pues lamentablemente lo han perdido igual también interesa porque no en todas partes hay estructuras de investigación como comentaremos igual interesa también que potenciar esta es la foto el mapa de lo que tenemos ahora mismo en nuestros tres últimos congresos estamos hablando de más de 700 orientaciones solo de investigación estamos hablando solo de investigación quitando todo el resto de comunicaciones si las distribuimos por tipos de investigación la fotografía se inventa por lo cual no merece la pena que nos y si pensamos solo en las comunicaciones que han tenido financiación sabéis que cuando enviamos nuestras comunicaciones a nuestros congresos indicamos si tienen o no una financiación independientemente de eso de la financiación nacional autonómica pública privada bueno pues siguen siendo los centros de salud ganan un poco de protagonismo si os fijáis las estructuras de investigación en color marrón las unidades de investigación fundaciones institutos pero probablemente no ganan el protagonismo que se esperaría o que esperaríamos en teoría teniendo la idea de esos tres perfiles de investigadores de universidad estructuras de investigación y asistenciales siguen siendo los centros de salud o o firmamos cuando enviamos nuestras comunicaciones como en el lugar donde trabajamos centro de salud en lugar de poner los otros sitios donde también estamos llamo la atención siga habiendo una amplia imagen de mejora vuelvo a llamar la atención sobre las unidades docentes y la universidad aquí algunos tenemos culpa probablemente todos los que están más cerca de la universidad bueno la imagen de mejora que tenemos hay que verlo como imagen de mejora eso fue como una alimentación de lo mismo de hecho ahora lo comunicaremos igual la distribución esta es igual con las comunicaciones financiadas y esta fotógrafa no podría faltar las publicaciones los artículos originales de la revista Kine Game y Kine Familiar claro se me tiene que notar el sexto estos son los los artículos publicados en los últimos cinco años sabéis que desde 2021 es de ámbito nacional el año 2023 no está completo porque el año 2023 solo hasta junio solo a dos números hay otros números porque a partir de este año habrá cuatro números aparte de dos especiales y en ese caso si os fijáis esta diapositiva no está para hacer la publicidad sino para que veáis la misma línea que hemos visto antes en las publicaciones que habíamos visto de todas las revistas en las comunicaciones que enviamos a nuestros congresos y en lo que publicamos en las revistas de los que bueno ahí si vamos al total que es aquel sí ya me da la atención 22 el porcentaje más alto centro de salud y bueno el otro ese es urgencia hay un la mistela yo quería preguntaros esto esto sí que me parece relevante porque creo que es importante y lo digo porque hay que pensar en términos probablemente de igualdad y de equidad en los dos términos pero en mi opinión en la mente geográfica es posible que tenga relevancia no sé qué pensáis pero dilo en voz alta ¿no? es que así descanso yo que según las facilidades que te den y en el punto de vista en el punto de vista pues hay cierta franja o la idea que te permita investigar hay comunidades que en el sentido siempre tiene esa es posibilidad depende del sitio donde estés tienes más oportunidades ¿no? ¿todos estáis de acuerdo con eso? sí hay poco poco desacuerdo ¿no? claro lógicamente y pensamos todos en un montón de variables que influyen ¿desde dónde estoy? ¿qué centro de salud? si empiezo desde micro a macro ¿desde quiénes son mis compañeros y compañeras? mi área geográfica en los sectores de investigación que tengo mis ganas de mi hambre de investigar todos efectivamente y es así claro que es así y de hecho en el mismo artículo que os decía que es el mapa bibliográfico este artículo está publicado en la edición primaria 2020 es recoge las investigaciones de 2013 a 2017 y veis como sí que hay diferencia y hay diferencia en el mismo artículo se dice claro que si os fijáis los dos primeros autores somos de Castilla-La Mancha tenemos que tirar para nosotros entonces si vemos el total que es la imagen de la izquierda claro fijaos el número fijaos Cataluña y después pues Madrid y Andalucía pero si pensamos por número de habitantes hablando del ámbito geográfico igual ya algunos salimos un poco mejor otros no salimos mejor lo digo porque la comunidad valenciana de forma global no es comentar no pretendo molestar a nadie simplemente es un dato objetivo y en las comunicaciones que enviamos a nuestros congresos este artículo está publicado en revista clínica de medicina y familia y aquí sí que os decía antes que os habré puesto imágenes o resultados de los últimos tres congresos porque aquí están hasta nuestros todos nuestros congresos desde hasta 2021 desde 2007 los datos recogidos son comunicaciones el origen aquí está realizado el análisis del origen de las comunicaciones de investigación enviadas desde proyectos hasta comunicaciones con resultados y fijaos también hay dos comunidades autónomas que destacan en números por lo tanto sí que parece que el ámbito geográfico es llamativo no solo nuestra opinión es que es la realidad y en estos tres últimos congresos pues vuelve a hablar de algo parecido Cataluña Andalucía bueno que este es un poquito mejor no lo digo pues ninguna verdad simplemente estos son datos estos datos y que os los traigo están realizados a breve para hoy para que me ayuden de soporte para de verdad apoyar las preguntas investigamos un poco pero estamos bien y en cuanto a las financiadas pues algo parecido y si os fijáis pues igual Andalucía y Cataluña en cuanto a las comunicaciones financieras en los tres últimos congresos mirando al origen tienen los sesgos que puedan tener los errores que yo haya cometido al analizarlo que se creo que hay algunos que sobre el paso del este del telonía con este la de ese 3S que para mí es mucho más amigable cada uno cada uno lo maneja que te considere y yo ahora todo esto y ahora bueno era para ofreceros información pero sobre todo era lo estaba dirigiendo para preguntaros esto o igual no hace falta excelencia igual no hace falta ser tan claro pero miren desde que tengo un sesgo importante pero ¿qué opináis? tiene que haber opiniones diferentes aquí sí que no me vale que todos opinemos lo mismo el foro que hay lógicamente estamos en ventaja los que pensamos que igual sí pero ¿qué pensáis? seguro que hay que además seguro que cada uno podemos defender una opinión venga yo creo que creo que todos los médicos investigamos otra cosa es que publiquemos pero en el día a día nos hacemos muchas preguntas sobre ciertos tipos de tratamiento o sobre diagnósticos de pacientes y nosotros intentamos investigar ¿no? qué es lo que puede estar pasando o qué es lo que el tratamiento le puedo dar o mira qué me han dicho este huevo voy a ver y tú ya puedes hacer tus búsquedas bibliográficas no es una estudiante habitual pero lo que es el chip de querer saber no estoy de todo de acuerdo estás hablando de buscar evidencia pero no de investigar no de aportar nuevo sino de buscar la que entiendo yo sí, sí, no aportar no aportar o sea aportar sería hacer una publicación o a lo mejor incluso puedes hacer un estudio y no publicarlo a lo mejor lo que sí que he coincidido contigo es que tenemos la necesidad tenemos la necesidad que necesitamos buscarla si no existe esa evidencia nos va a tocar investigar probablemente esa es la clave aquí alguien no, yo quisiera simplemente creo que no olvidar la pregunta está con excelencia cuesta con toda la mala idea del mundo es decir porque si yo os pongo todos tenemos que investigar me vais a decir yo creo que 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 una imagen integradora la poliédica donde esté el clínico luego la docencia la investigación y la gestión porque somos gestores porque manejamos mucho dinero mucho recurso yo creo que debemos avanzar no solo en el ámbito clínico sino integrar todo lo demás haceros un presentar la investigación pues exigir que haya docencia en nuestro centro y analizar las cuestiones que estamos haciendo de las cosas estoy de acuerdo totalmente y decía aquí nuestro compañero que bien quien ve los pacientes yo creo que todos tienen ese nombre hay quien pueda decir es que yo tengo bastante con ver a mis pacientes que todos lo tenemos que hacer todo Tony bueno presentaros si queréis yo si los conozco perdonadlos soy un decisor médico de familia y presidente de la cárcel de la sociedad catalana y la pregunta es equivocadora no sé si es necesario investigar para ser un médico de experiencia pero sí que es necesario investigar sí que es necesario investigar si queremos que en la situación actual los centros de salud se conviertan en centros de aprendizaje y en lugares de generación del conocimiento en este momento solo se atribuye al hospital el lugar de generación del conocimiento y por lo tanto es el interlocutor a todos los niveles incluido el mediático en tanto en cuanto sepamos los que estamos aquí nuestros compañeros capaces de estimular dentro de con diálogo encontrar ese tiempo ese espacio de diálogo dentro de los equipos para convertir a los equipos en el medio primario en centros de aprendizaje y en centros de generación de conocimiento pues entonces seguramente nos va a ir mejor yo creo que cada uno pensamos más o menos que hicimos con el punto yo os voy a decir lo que dicen en plaza o en en el artículo y yo a lo revés yo estoy en parte de acuerdo con ellos creo que el médico que investiga puede atender mejor a sus pacientes pero es verdad que el médico que busca la solución de la incertidumbre también igual no hace falta si ya está pero honestamente creo que quien se plantea preguntas se las plantea en todos los ámbitos por eso estoy de acuerdo con Rodés sabéis que es un era un hepatólogo fallecido en el año 2020 o con todos los QUN laudes que os imaginéis y todos los premios y llegaba a afirmar eso igual es una afirmación demasiado contundente por eso yo la pregunta os lo ha puesto demasiado contundente probablemente en el término medio vencía Tony y durante la formación durante nuestra formación la nuestra está lejos durante la formación como un médico como especialista en el cine familiar ¿qué pensáis? sí por ejemplo nos está totalmente de acuerdo con la pregunta sí con la necesidad de que se investigue de calidad para darme asistencia pero no necesariamente soy médico excelente si dedico a investigar puedo hacerlo basándome en los trabajos de otros yo creo que esto es un poco un trabajo de equipo pero a lo mejor no tengo esa inquietud investigadora que otros tienen y puedo ser igualmente un buen médico aplicando lo que otros han llegado a esa conclusión pero sin otra cosa sí que creo que es importante que como especialista o sea como en la formación investigue yo creo que aparte de que es un momento personal que a lo mejor es más fácil que puedas dedicar a la investigación como decía antes Jorge cuanto antes hagas cosas mejor porque luego las cosas de la vida te quita tiempo para esto yo creo que es importante que conozcamos todos la investigación como parte que ha comentado también y Jorge de que somos tenemos que tener un poco conocimientos de todos los ámbitos y gestión también que a veces se unida en la formación yo creo que tenemos que tener conocimientos de todo pero todo yo tengo residentes que manejan la ecografía pero no si es algo de investigación es decir tenemos que conocer pero probablemente todo lo debemos dominarlo de forma perfecta probablemente hay que reconocer cada uno en un astro pero sí que por ejemplo la investigación es que engloba más que una técnica que una habilidad es que manejar bien el dermatoscopio manejaba Alba o el ecógrafo o cirugía son técnicas habilidades mientras que la investigación es un concepto en mi opinión bastante más alto no lo digo por defender la pregunta y medicina familia porque lógicamente yo creo que también si miramos este editorial que publicado en nuestra revista Elena Corantino la conocéis sabéis que es la vicepresidenta actual de la Comisión Nacional de la Especialidad decía o dice en este editorial que hace un año que nuestra especialidad es pionera o que fue pionera incorporando las competencias en investigación por tanto la investigación debe ocupar un lugar destacado en la formación del especialista en una familia de comunidad y la investigación van de la mano por lo tanto investigar supone hacer reúnas innovantes y aportar raros al conocimiento esta es una encuesta una encuesta con muy poca participación la utilizamos en un webinar de investigación que realizamos con el que colaboramos con los pobres médicos de familia del grupo de JNF de SEMFI y de residentes de SEMFI en el que veis la proporción de participación de la mayoría de residentes desde R1 a R4 a algún tutor médicos de familia y bueno porque forma parte y forma transformación también hay otras respuestas que nos daban os lo pongo a actitud ilustrativa por la obra de tanta teoría sino la práctica de lo que piensan no está sino los profesidentes de medicina en familia esta está realizada hace año y medio o sea que es es reciente ¿vale? tienen todos los edos que queráis porque fue únicamente para ponerse objetivo para conocer un poco testar un poco su opinión tener una imagen de las opiniones que tenían dirigido a ese webinar que realizamos ahora de mayor satisfacción lo mismo que en las expuestas anteriores incrementar el control profesional todas estas y en medicina de familia como resumen a esa pregunta que yo os decía hay una editorial en una revista que es un poco conocida creo que dice que la ausencia de investigación primaria sin necesarias tratamientos inadecuados y retrasos en el diagnóstico debido a adecuaciones equivocadas investigación en general no de cada uno de nosotros claro lógicamente si no aportamos nosotros es que nuestro ámbito no y luego hay otro editorial el que decía además lo pongo yo además la investigación en medicina y familia es esencial para optimizar el funcionamiento o los sistemas de salud yo sí que creo en las dos afirmaciones tanto en esta como en la anterior es difícil estar en desacuerdo estas son mis dos respuestas a la pregunta anterior de si era demasiado investigado ¿vale? por lo cual soy un poco precioso se llama ser asertivo ¿y toda investigación es relevante? es decir ¿tenemos que investigar a toda costa todo cualquier cosa? esta pregunta sí que más fácil ¿no? ¿o no? ¿toda investigación es relevante? no sé ¿no? es relevante toda investigación bien hecha sí que es relevante probablemente ¿no? toda investigación de tal forma si la llamas investigación en teoría debe tener unos criterios unos cánones por tanto igual es si mi respuesta sería no ¿eh? te la estoy cambiando no, no, claro es que todo o sea todo depende a lo mejor para ti que te has hecho la violenta claro exacto gráficamente hay que tener unos mínimos esto lo pongo muy rápido porque esto lo conocemos todos pero es decir hay que no vale todo simplemente esto es una puntualización porque si no lo pongo con diapositiva no me acuerdo de comentarlo ¿vale? de forma muy rápida vamos a ver unas limitaciones para dedicar un poco más de tiempo creo que vamos bien ¿no? dedicar un poco más de tiempo a las propuestas de soluciones que seguro que las tenemos todos y si queréis las compartimos las propuestas ¿vale? venga ahora sí que ahora tiene que haber cada uno tiene que tener varias opiniones y de hecho justo bueno me he ido dos minutos de lo que tenía calculado aquí ¿vale? pero ¿el tiempo? ¿quién es el tiempo? ¿el tiempo de consulta? ¿o en la vida? ¿el tiempo? ¿el también difícil? porque ya tenemos el tiempo ¿el tiempo? ¿otra? venga yo creo que la organización el tiempo que tenemos es es una construcción que nos queda como somos organizados si somos un país que tenemos más médicos que la media europea no puede ser tenemos tiempo de hacer otra cosa que otro 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 ¿estás hablando de micro macro gestión en general o incluso de cultura incluso de cultura pero de cultura nuestra y de nuestra y de los pacientes nosotros somos pacientes a veces también yo aquí creo que no se puede estar ni de acuerdo ni de desacuerdo creo que cada uno tenemos no una yo ahora os pondré unas cuantas unas cuantas lo digo porque tienen que salir cada uno tenemos 20 el tiempo sale la primera no se puede siempre siempre el sistema de trabajo que tenemos por lo menos en la comunidad valenciana y en mi caso particular la conciliación de la familia que al final la investigación pues que nos descubre y nosotros cubrimos las urgencias en horario asistencial estás trabajando la tarde que te toca trabajar y te toca atender de 3 a 5 hasta pisar de los pacos 10 no sé cuántas urgentes más tus pacientes citados la que al final te atemoriza la situación incluso no sabes ya cómo sobrevivir al día y luego intentas conciliar tu vida familiar y te ves por las noches pues eso leyendo investigando presentando entonces llega un momento eso que dice la vocación ¿no? has dicho muchos tienes muchas tienes mucha vocación pero ostras que un momento que que guau que tienen mala vida ¿no? pasas por casa recoges algo y salas corriendo pasa aquí no es fácil no recuerdo el día que es muy difícil te diría que en el caso de mucha persona pues a lo mejor alguien que no lo haya puesto parte alguien alguien que que a lo mejor nos ha faltado alguien que nos haya dicho cómo hacer los parte o sea tener cerca tener cerca referentes que nos haya explicado cómo pues mira tienes esta idea van a salir ahora todas si tienes esta idea pues ahora con esta persona que te voy a decir cómo hacerlo a la estadística para formación o sea conocimientos cuantos más digáis tan rápido pasonas de rollo que tengo aquí ¿vale? yo no me encuentro capacitada para creo que no tengo todos los conocimientos necesarios formación que no sé me pones el PSS y me mareo estudiar y ya reí con él Alba de hecho hace mucho tiempo que ya buscas colaboraciones no solo cercanas sino extensas extendidas o hay más pero hay que buscar siempre en todos porque luego hay que publicar todos la soledad porque tú puedes tener la iletud y te encuentras sola para mí es una barrera de las más importantes porque aunque tenga la iletud ¿qué hago? ¿dónde voy? ¿qué hago? tengo ideas ¿a quién se las explico? ¿quién me va a ayudar? no sé algún sistema o algún tipo de flujo que hubiera para si hay una solución de la salud de una persona con inquilitudes que quiere hacer esto pues mira acércate a no sé o a la amiga docente o tipo de cosas por decir no lo sé no lo sé a algún sitio donde hay oportunidades de agropar el cuerpo o dar un tipo de consejo ¿no? de cómo ejercer eso que tú quieres hacer no sé proponer algo distinto o proponer algo distinto dime cómo me mides y te diré cómo me comporto si resulta que en nuestras carreras profesionales se incentivaran el hecho de conseguir determinados indicadores relacionados con la investigación los terrícolas que normalmente solemos tantos al medio pues nos alzaríamos a la carrera profesional y seguramente tendríamos algún tipo de iniciativa de impulso más relevante que el que tenemos ahora para poder investigar pero eso solo pasa por negociaciones con quienes se sientan en esas mesas para cambiar las carreras profesionales y si además nos intentamos asemejar a los que hacen mejores prácticas en ese sentido lo consiguen no hay que ir muy lejos hay algunos hospitales que adaptan sus carreras profesionales con ese objetivo y conseguir un resultado muy bueno va en la línea que decías tú probablemente teniendo más incentivación evitaríamos eso de tener menos tiempos tener perdón a ti te lo vas si disculpa justo lo que dice tú a mí a ver la idea de que veamos estas limitaciones que vamos a conectar ahora es para porque después vamos a hacer unas propuestas os haré unas propuestas si queréis entre todos para intentar ver si hay alguna forma de solucionar os adelanto ya que lamentablemente hay que empujar como dice Cetorio hay que buscarlas pero bueno igual hay algunas propuestas o alguna forma de conseguir la del tiempo aparece siempre ahora os daré una mala noticia en gran miedo lo voy a poner y es mala miedo al fracaso y fracasos previos estudios propios revelen todo que hace que que ya te va a tener más te va a ir mucho a mi lado es un factor ahí eso sí que se soluciona seguro porque depende con quién lo hagas claro si estás a poco por un grupo te refieres a que te rechacen o a que te salgas de alrededor eso no será relevante en el fondo mi pregunta no será tan importante esto ya estará hecho eso es lo has podido con vuestros internacionales y luego vas a ver con los internacionales y ves que hay cosas públicas y dices esto no no se ocurriría esto en la idea hay que haber cosas o sea que a veces no es es que tenemos eso o 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 te evita con que corre y dices o sea hay que pasar en su momento que la docencia impartida era menos un punto era menos que la docencia reducida entonces el chale te inscriben lo que tú das y te lo hago todo es que no 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 promueven una línea de investigación o un problema que la gente investigue porque llega un momento que ya es un momento si queréis seguimos lloramos un poco más aquí y no empezamos a poner soluciones os parece ya venimos terminamos nuestros lloros acabamos terminamos llorados o sea vale estoy de acuerdo con todos y todas lo que habéis comentado lógicamente de una forma un poco más estructurada este editorial también de revista clínica medicina y familia pero que bueno tiene revista ahí que fijaos 2010 Fernando Salcedo Fernando es bueno actualmente hacemos la investigación pero sí que está en realidad Fernando fue presidente de Scamfic antes de entrar a nosotros yo también estuve también en la junta de Scamfic hace muchos años con lo cual Fernando más y era terminado no olvidado con probablemente que estoy en la mancha de las personas que más investigaba lo que me puede encontrar y en este artículo en este editorial de revista clínica hablando de un análisis de cómo está la investigación de la sección primaria fijaos hace 13 años no ha cambiado mucho fijaos las debilidades que podemos hablar de barreras limitaciones fijaos como más o menos han salido lo vamos a ver más en grande y así no estáis sufriendo ahí vale solo vamos a ver las limitaciones las relaciones con la práctica existencial vale con los profesionales voy a hacerlo muy rápido para que no se os haga tedioso y así generamos esto vale las relaciones con el tipo de investigación lógicamente también bueno afortunadamente ha ido cambiando y hacemos somos capaces nos debemos hacer más cosas pero antes todo hacíamos la investigación muy local la n pequeñita en ensayo desde hace muchos años sí que publicamos afortunadamente ensayos la mayoría y luego relacionadas con con la administración lo que hemos dicho antes pero hay muchas más no solo tiene la culpa que gestiona y que nos gestiona los tiempos lógicamente la legislación de forma estructurada lo mismo que hemos ido comentando antes y si luego fijaos en todas estas las podemos resumir en estas cinco y el tiempo yo le he puesto la primera porque lo sabía ya me la habéis chivado que era la primera vale luego bueno pues el aislamiento que también lo habéis dicho por ahí también sale siempre la falta de reconocimiento también aparece siempre estas cinco aspectos los comentaba Isabel Fernández que sabéis que fue predecesora bueno la función que yo desempeño en Serfi actualmente que era la local de la gestión de Serfi hace años de este editorial suyo desde hace 20 años en la acción primaria y hablaba de estas agrupadas las limitaciones o las dificultades en estas cinco y volviendo a Fernando Salcedo decía que tenemos que tener en cuenta que hay una palabra clave lo veis ahí horario laboral vale y seguro que el abogado porque debe existir o aboga el Fernando vive lo digo pero no estamos a ver aboga porque debe existir espacios dentro de la jornada habitual para las actividades no puramente asistenciales del médico de familia entre las que se encuentra la investigación pero nos decía que en grande os iba a poner esto vale la investigación en cualquier ámbito asistencial implica tiempo añadido es decir todo lo que realiza o realizamos en la institución todos podemos hacer algo durante nuestro tiempo de la consulta pero verdad que no todos los que todas los que lo realiza extra sí pero en todos los ámbitos no solo medicina y familia es verdad que probablemente no es justo que dupliquemos horarios laborales como pasa habitualmente tenemos doble jornada laboral la mayoría de las veces probablemente no es justo hay que facilitar un poco pero hay que asumir que algo sí que va a haber y no lo digo como castigo que como ya veníamos logrado que asumir vale venga y ahora vamos a ver las posibles formas de superar eso yo pregunto algunas seguimos yendo las propuestas para superar si queréis vamos de una rima o las voy proponiendo que yo claro he tenido mucho más tiempo juego con ventaja como respecto a vosotros yo lo he preparado y me aviso hace algún tiempo ya María Ángeles me dijo tienes que hablar de esto entonces claro llevo las propuestas más tiempo a estructurar hacerlo de una forma que no es lo mismo que presentaros aquí a Bocajarro toda la maldad del mundo si queréis vamos y así yo os voy a hacer estas propuestas a ver que os parece algunas probablemente solucionaríamos es decir son algunas propuestas para intentar superar esas barreras muchas muchas de estas propuestas que yo hago ya se están realizando ya se están realizando y gracias a eso sí que se testa ya desde hace años es decir es verdad es una realidad que avanza la investigación primaria de 20 años aquí si miráis las publicaciones y los tipos de estudios y la integración de equipos o grupos de atención de medicina y familia primaria en institutos de investigación tenía nada que ver bueno aparte porque alguno no se había creado pero entonces en mí las propuestas por una parte la capacidad las posibilidades de visibilizar tenemos más posibilidades de visibilizar ahora veréis las formas que yo os propongo tenemos que proponer o intentar conseguir en algunos sitios están y en otros pues no están cambios micro esos que decíamos cercanos a nosotros de nuestro ámbito había diferencias que hemos visto antes en función del lugar donde estamos claro que hay diferencias por eso yo hablaba antes de dos conceptos igualdad y equidad no tienen nada que ver si tienen que ver pero no es lo mismo ¿vale? hay una imagen no sé si la habéis visto esta de intentar mirar por encima una valla una persona muy baja una persona muy alta claro en igualdad los dos podrían intentar subir pero si no hay algo que donde se suba que es más baja no hay equidad lo mismo en investigación las estructuras es fundamental tenemos que trabajar en estructuras de investigación tenemos que estar dentro la financiación lo que decíais antes no recuerdo quien lo decía es imprescindible y luego la financiación también nos ha dado un par de preguntas a ver cómo lo veis yo ahí no estoy de acuerdo con muchos o no estoy de todo de acuerdo con algunas visiones y no estoy en desacuerdo en esas mismas se puede estar así no soy vallero bueno estas propuestas agrupadas vamos a ir desglosándolas en alguna más espera es que me viene a hacer ahí perdón vamos a ver cambios micro relacionados con el reconocimiento de equipos propios de investigación volvemos antes a la que decíamos antes en primer lugar integrar la investigación con las otras funciones de los profesionales estas son mis propuestas bueno mis propuestas tomadas de gente que sabe mucho más que yo su maravista que ha pensado mucho más que yo pero que yo os la transmito porque es lo que he filtrado para contaros es decir incluir la investigación entre los objetivos institucionales lógicamente y vincularla a los incentivos como decía antes esto son micro esto es de nuestra zona cercana esto sí que es pelearlo bueno a veces un poquito más porque luego vas a la carrera profesional y como los responsables de recursos humanos hay una dirección general en servicios centrales igual que ti pero bueno yo sigo pensando que micro es si es entre como un día autónomo no sé si es que estoy equivocado hasta ahí podemos llegar a instruir ya más ya no podemos entrar los otros antes porque podemos intentar ser un centro y para más por ti y reconocer los metros lógicamente estos cambios micros y luego formación fundamental lo que decíais antes imprescindible estrategia en el que se ha de par de sobre competencias formación básica fundamental si no lo puedes investigar implicación de las unidades docentes si os habéis fijado antes el porcentaje de artículos y de antes si estos datos que yo supuesto fueran de antes del 2000 veríais que las unidades docentes toda la investigación aparecía de ahí o antes del 2005 o ser un poco estoy hablando de memoria igual tengo sergos pero más o menos los que os acercáis a las canas que tengo yo pensáis que acordaos que la unidad docentes es donde estaba ya ¿vale? o sea que es donde estaba la investigación y ahora no y esto bueno esto es otro punto igual que pongo alguna diapositiva para que no se me olvide claro hay que investigar como decíamos antes pero hay que seguir un metro hay que seguirlo bien da igual que realizamos investigación en primaria o donde sea ni los oncólogos ni los cardiólogos ni nadie más ni de otro ámbito lo tiene que hacer mejor que nosotros lo tiene que hacer igual pero nosotros lo tenemos que hacer igual con los mismos criterios ¿vale? y sí que tenemos que tener unas líneas de investigación antes comentaba Jorge llegó al final me voy a preguntarle ahora estoy de acuerdo y no del todo como comentaba antes que todos tenemos unas líneas de investigación pero que es verdad que tenemos que hacer de todo pero es verdad yo también estoy de acuerdo en que tenemos que participar en todo tipo de investigación pero al menos tenemos que tener algunas líneas algunas líneas en las que intentemos ser constantes en investigación es decir que cojamos algunas eso sí que creo que es importante en la teoría en teoría en la atención primaria tenemos la ventaja de que fijaos podemos realizar investigación en cuantas cosas en todo no solo tenemos la N tenemos la posibilidad de hacerlo todo en investigación todo clínica organización formación y los resultados en salud que no se mira los dos y me he callado ¿vale? en todo bueno no nos da la vida tanto pero lo retomaremos ¿vale? todo esto es teoría os fijáis podemos longitudinalidad después hablaré de longitudinalidad en otro concepto pero la longitudidad es la que nos permite desarrollar estudios de base poblacional estudios de seguimiento la atención a personas sanas o enfermas o con todos los tipos de desde todo el rango de salud de la salud desde la ausencia de salud hasta la enfermedad nos permite estudiar el externo de la enfermedad el conjunto el atención del conjunto de la población nos permite realizar investigaciones de intervención y luego justamente nuestro abordaje global nos permite realizar fijaos que todo ¿no? bueno pues ese todo cuando volvemos a buscar lo que pasará en verdad resultados congresos de SEMPIC 2007-2020 está publicado esto lo podéis ver revista clínica de medicina y familia no lo he dicho ninguna vez miradlo ¿vale? si fijaos esta de mágica de 2022 este artículo que es de remedios de la presidenta y yo colaboré también fijaos cardiovascular diabetes gestión sí que aparece algo diferente bueno hay muchos fijaos sí que es de la que tenemos pero bueno esto son las comunicaciones en teoría las comunicaciones se deberían luego traducir en comunicaciones no siempre es así lamentablemente pero al menos deberíamos intentarlo si una investigación que realizamos y la comunicamos a un congreso creemos que tiene una función si la hemos realizado es porque creemos que es relevante si creemos que es relevante tenemos que comunicarlo y si tenemos que comunicarnos no se puede quedar solo en un congreso porque han ido cuatro hemos ido cuatro cuarenta cuatro mil pero hay que difundirlo pero hay que difundirlo todo lo que he dicho en un segundo perdonadme pero me aparece la vena de eso de que hay que publicarlo vale fijaos bueno la revista clínica es una de las mejores ¿hay alguna otra? mirad y ahora cada vez que diga la revista clínica te voy a recomendar que las cosas tenemos todo claro pero la revista clínica os engloba la vuestra no engloba todos ellos engloban vosotros y no lo digo con maldad lo digo con no es más modesta ya lo sé y esto en cuanto a las comunicaciones 2001 digo 2021 2023 mirad vuelve a aparecer carrera muscular sí que es verdad que venía un poco os fijáis que salud comunitaria y salud mental claro y salud mental y infecciosas ya os imaginéis ¿por qué? 2021 ¿vale? ahí todos lo que hemos visto en la consulta eso sí que nos influye en lo que vemos en la consulta os fijáis que lo que nos llama la atención eso sí que es hacer investigación lo vemos tenemos una duda no existe evidencia para resolver que nos apoye a resolver esa duda y tenemos que investigarlo ¿vale? ese sí que es el circuito y en cuanto a las publicaciones lo mismo el mapa biométrico comentábamos antes se parece bastante si os fijáis se parece sobre todo a las comunicaciones de 2007 a 2021 si os fijáis de los congresos nuestros circulatorio otra vez problemas psicológicos endocrino ahí está diabetes es mentira pero recordad y hablo de gestión y en mi opinión hay que consolidar líneas de investigación es fundamental y es lo que os lo recomiendan siempre para luego conseguir conseguir financiación si no es muy complicado y a veces como decía Jorge antes por eso digo que sí que estaba más o menos de acuerdo hay que adaptar nuestros temas en nuestras líneas al interés ¿de qué? probablemente en las convocatorias públicas hay que ser listos a ver esto no es una máxima pero yo sí que os lo recomendaría ¿por qué? porque si aparece un plan de de investigación y nos dice las cuatro líneas estratégicas son estas cuatro esto es real que es el plan de investigación y existe una convocatoria hay que ser listos ¿no? intentar escribir un proyecto dirigido y si no adaptar nuestra línea pues sí que es relevante hacerlo si os fijáis aquí hablamos de temas ya hablamos de financiación pero que las necesidades son adaptadas para poder investigar si no no consigues ni un mínimo de liberación publicar los recursos necesarios para conseguir todo todo el instrumento o los equipos el equipamiento y hablamos antes de capacidad de comunicar los resultados os acordáis en el otro esquema que hemos puesto por punto que hemos hablado ahora de micro hemos hablado de los temas y hablamos de las capacidades de comunicar y sí que creo que mejora si tenemos muchas opciones donde enviar evidentemente mi sesgo aquí todo lo que la tengo con Sergio no voy a enviar creo que hay otra historia cerca de aquí otra historia en Wonka como decíais antes hay que enviar comunicaciones es verdad lo cogen todo lo cogen todo prácticamente todo ¿vale? es pero bueno es que es otro concepto es que Wonka y Senzi no tenemos el mismo vos conocéis las filosofías de ambos pero bueno hay que enviar y es curricularmente interesa interesa ¿vale? es decir tenemos todas estas opciones lo que hace es que facilita la investigación ¿por qué? porque facilita el escaparate tener escaparate en mi opinión facilita la investigación y tener escaparate de revistas es decir de publicaciones no solo de congresos también vuelve a aparecer revista clínica es titular y no solo revista clínica sino desde la creación de esta categoría JCR es decir sí que ahora no sé si son 20 pero ahora no lo sé exactamente había hasta 2021 había 19 ha entrado en una revista debe haber entre 20 y 22 ahora mismo indesadas en esta categoría así de memoria os miro porque no lo sé no lo he mirado es decir tener un escaparate donde enviar lo que nosotros hacemos también nos ayuda a investigar o al menos así lo entiendo bueno publicidad ahora sí que pongo las tres las tres que están relacionadas con SEMFIC global la que engloba todo bueno y esto la imagen sobre todo aprovecho ya no solo por las ahí perdona por las entrevistas sino por esto hay que publicar eso en la literatura gris debería ser blanca por inexistente ¿vale? es decir sabéis que luego hay sesgos en todo en las revisiones sistemáticas en todo por toda la literatura gris y no solo y en la evidencia que no conocemos sino en los resultados nuestros pacientes y la forma de atenderlos hay que publicar o al menos intentarlo siempre habrá un cierto bueno y esto sí que lo pongo pues sabéis que el mes pasado publicamos un número en vista clínica donde se recogían todas las comunicaciones a esas cuatro los congresos a las jornadas y congresos de la SEMFIC digamos que de forma conjunta es aumentar la visibilidad en una publicación de las comunicaciones enviadas a congresos doble visibilidad con esa idea al menos tengo algo que ver pero no en los millones de más personas ¿vale? únicamente lo quería comentaroslo aquí porque es por lo que estamos por lo que leen más sitios ¿vale? las estructuras de investigación evidentemente para poder investigar hay que tener estructuras de investigación sí o sí decía Juan y Bolívar también en una editorial si os fijáis estoy contando y mencionando autores que os suenan o que sean en esta revista ¿vale? decía que son imprescindibles para que realmente hay que creer y potenciar estructuras especializadas para que para el desarrollo de proyectos evidentemente ¿por qué? porque necesitamos apoyo estadístico informático como decías antes si no hace falta que manejes estupendamente el proyecto de SPS si estás integrada en la estructura de investigación alguien va a ayudarte va a haber un estadístico va a haber alguien o va a haber un médico de familia o una médica de familia que va a manejar estupendamente el SPS o un metodólogo que te va a ayudar con que tengas las ganas probablemente si quieres necesitas grupos o tú probablemente informar de distintas convocatorias no podemos estar a todos a ver a nuestros pacientes probablemente no alguien nos tiene que decir esto se ha publicado ¿a qué concurrirá esa convocatoria? para lógicamente gestionar los recursos búsqueda de financiación para todo eso respecto a las estructuras estos cuatro aspectos a considerar ¿vale? la investigación debe realizarse en instituciones menos en mi opinión independientes no en instituciones dependientes yo me refiero independientes de la gestión es decir de nuestras gerencias no porque entonces ya sabéis eso de los fondos finalistas ¿vale? y lo digo en voz alta porque creo que hay que decirlo veremos que las estructuras nos ayudan a que todos los fondos que conseguimos los gestionemos los invertimos en investigación a eso me refiero cuando comento eso ¿vale? bueno lógicamente deben estar relacionadas con nuestras experiencias deben abarcar amplios territorios sin que tal que no sean muy bien localizadas y bueno lo mismo de forma descentralizada lo escribían Boni y Concepción Violán con Chavez Ban que sabéis que eran personas quienes dirigían Iriat Chorrigol antes de que pasara eran los los profesores de director científico y y presidenta o del gerente ¿no? de Iriat Chorrigol bueno en mi opinión que creo que no es mi opinión creo que es la de la mayoría es imprescindible disponer de fundaciones de investigación o de estructuras de investigación ahora veremos más estructuras pero al menos claro no en todas partes hay más fundaciones estas dos probablemente sean las más conocidas porque son las dos fundaciones de atención primaria bueno digamos no sé si tiene más relevancia probablemente con más peso en cuanto a publicaciones pero hay que intentar hay que intentar que en las demás comunidades autónomas tenemos que intentar que aplicar más fundaciones fundamental las fundaciones de investigación hay que crear estructuras de investigación y donde no pues bueno provisionalmente al menos lideres de investigación igual hay que empezar por eso y aquí sí que no sé si decirlo un problema pero bueno digamos que una limitación sería que las lideres de investigación las tienen que crear nuestras gerencias nuestros compañeros yo no hablo de mi gerencia ¿vale? en algunos casos lo digo pero es que es así da igual pensamos diferentes los que pensamos en fondos de investigación y en proyectos de investigación aquí empieza en fondos de gestión y en proyectos de gestión ¿vale? pensamos de forma diferente a eso me refiero ¿no? ahí ¿vale? y sí que necesitan menos recursos y probablemente pues bueno si hay una solución de una puede haber otra y por supuesto que decíamos antes que investigación solos imposible tenemos que intentar integrarnos ¿en dónde? en grupos en redes de investigación es fundamental estar integrados en un área de investigación para poder progresar en investigación y atención primaria ¿vale? por todo esto que os pongo aquí pero que no os logro voy a contar por qué rollo pero lo tenemos claro probablemente es decir solos no se puede investigar ¿eh? sabéis que existen redes de investigación de la investigación primaria que permiten proyectos más amplios proyectos colaborativos proyectos multicéntricos y es más fácil conseguir financiación de hecho las propias redes consiguen financiación por lo tanto se autoalimentan de la financiación por ser red de investigación ya tiene una financiación pero no evidentemente teniendo detrás un currículum y unos médicos ¿vale? la red más conocida creo yo de la investigación primaria es actualmente Rica tendríamos un nombre habla Isabel del Cura en nuestra revista también de ella y lógicamente en mi opinión también es fundamental tener esa estructura de investigación para poder digamos evitar las limitaciones de investigación de investigación primaria que estábamos comentando otra estructura los institutos y debemos que debemos intentar estar dentro sabéis que acreditados ahora mismo hay 35 institutos solo en 13 comunidades autónomas estamos unos cuantos que sí que hay instituto pero no lo tenemos acreditados me voy a tomar el instituto pero no está acreditado en la área esta es lo mismo en Extremadura creo que no hay hay alguna más que hay que intentarlo ¿por qué? y además no solo eso tenemos que formar parte de más acrítica sabéis que actualmente hay dos personas dos directores en este caso hay una directora de un instituto de investigación que está en Biodorosti y hay un director de un instituto de investigación creo que es en Castilla León no sé si Luis está sabéis donde está Luis me refería que son médicos de familia una médica de familia y un médico de familia que son los directores de un instituto de investigación tenemos que inter si no todos no vamos a poder dirigir pero tenemos que estar al menos así que supongo que mirarán un poco más para la investigación de la función primaria ¿vale? en ningún caso es Kitschia y el otro es Luis creo que es Castilla León debemos intentar estar ahí ¿vale? debemos intentar no solo estar sino participar y participar activamente y formar grupos de investigación en otros grupos de investigación estos son los cinco institutos que os he comentado aquí tenéis tres aquí sí que estáis en una zona geográfica que en teoría deberíais tener las opciones de poder participar y en teoría deberían mejorar los resultados en cuanto a número de comunicaciones y número de comunicaciones digo en teoría luego cada uno tiene nuestras circunstancias pero sí que os lo pongo y lo he resaltado ahí para que sepáis si no lo conocéis sí que sepáis donde dirigiros quien estáis empezando quien queráis en el caso bueno Joan Lueira es otro grupo de la investigación nuestro también es decir hablando de esta investigación decía que a pesar de la crisis de la atención primaria como respuesta a ella se trata de ir avanzando y de consolidar nuestro papel en los institutos tal vez esto sea la forma de ir incorporando a los investigadores de la atención primaria en la primera división decía o dice de la investigación sanitaria en España este este vitoriano es de la edad hace un año justo de octubre de 2022 y hemos llegado vale a otro de los puntos nos falta uno que es la incentivación como hablamos antes y este y a la hora de investigación tenemos que concursar a todo lo que aparezca todo lo que aparezca creamos que tenemos posibilidades de éxito claro lógicamente pero si nos creemos lo que estamos investigando tenemos que concursar es preciso que los investigadores de la atención primaria compitan por cualquier regional, nacional o de donde sea pública si puede ser y si no es pública pues también hay resoluciones vale y hay otra cosa que yo os quería decir hay quien dice tenemos el estudio de Pueblo de Spon en que la investigación de la atención primaria necesita como categorías específicas a nivel regional nacional internacional específicas igual hasta que seamos mayores y aprendamos a andar pero yo creo que llevamos muchos años siendo mayores y ya sabemos andar pero bueno a lo mejor sí por eso yo decía que cuando llegara a este punto tengo no tengo claro si coincidir con quien dice eso y quien dice eso es un conocido mío es el responsable de investigación de mi servicio de salud del servicio de salud de Castilla y La Mancha Juan Juan es un preventivista está en mi grupo de investigación o sea que hacemos mucho y él en un editorial que le teníamos hace unos años ya decía que era imprescindible propensar a convocatorias regionales de investigación y ofertar una convocatoria específica de atención primaria y decía que esto en la comunidad autónoma muestra y Pep U6 José Pasora que sabéis que ha sido presidente de Senfix hace mucho y que actualmente es el director científico de IBIAP sur Rigol con Ana Bettenger que también está en IBIAP sur Rigol son dos figuras reconocidas en investigación dice que podemos afirmar que hay brotes verdes especialmente en la financiación de las redes de excelencia sí que estoy de acuerdo dice que la atención primaria está participando en convocatorias en seos clínicos y en intensificaciones ahora os comento lo que es una intensificación porque yo creo que todos y todas las personas y luego dice que nos falta también una financiación de estructuras propias para la atención primaria distintas en cada comunidad, específicas yo ahí tengo alguna duda pero ojalá las hubiera porque así son nuestras y no nos la puede quitar nadie, pero quizás estoy más de acuerdo con lo que decía Isabel Fernández y ella decía que no es que se necesiten convocatorias específicas de atención primaria sino que los evaluadores es decir, el panel de los paneles del FIS, sabéis que por ejemplo cuando te digo FIS o cualquier otra convocatoria de la ES cualquier entidad que convoca conclusos para financiación yo estoy más de acuerdo con ella sí que estaría encantado que hubiera solo para nosotros también convocatorias para atención primaria o para medicina y familia pero lo que yo creo que es más fácil de estar de acuerdo es que quien nos evalúe sepa que es la medicina y familia que nos conozca es decir, que es lo que decía Isabel Fernández hace 20 años casi ella decía que no se precisa tanto discriminación positiva como quien nos evalúa que nos conozca afortunadamente sabéis que en los paneles ya sé que hay muchos médicos y médicos de la familia y a todos los conocemos y cada vez más recientemente ha habido una convocatoria se difundió a través de la junta y de hecho era pública esa convocatoria se tenían evaluadores con un currículum ¿vale? entonces ya sí que hay que dar más y de hecho más algunos de los que estamos aquí perdemos agencias evaluadoras ¿vale? es decir, ya aparecemos ya seguimos siendo un dicho raro ¿eh? yo aparezco por ahí y hay que si un interrista o un gestólogo o un oncólogo es el médico de familia que parece que llega ¿no? llega 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 no, claro me estiro además pero bueno quiero deciros que es lo que esto yo creo más en esto creo en todo es decir ojalá tuviéramos hay que pelear porque nuestro se convoque llevamos convocatorias específicas de atención primaria pero yo creo más en eso y claro aquí tengo sesgo ¿vale? y tengo el sergo que tengo hay opciones es decir SEMFIT sí que ofrece sabéis que hay una convocatoria para de becas para ayuda esa ayuda solamente ¿vale? porque la cantidad ayuda como todos los gastos de una beca pero fijaos esta es la trayectoria de los últimos años no tengo datos no tenemos dos mil tres y dos mil cuatro esta es la esta diapositiva sí que os la he enseñado una vez en Junta bueno yo creo que es relevante ver que sí que nuestras compañeras y compañeros se presentan estas contratividades y tienen financiación bueno y aquí sí que he hecho el ejercicio de revisar el origen por provincias ¿vale? para que cante un poco menos ¿vale? de quienes han obtenido becas vuelve a aparecer te tenía que haber tapado no que no es un becas ¿vale? pero volvemos a ver donde hay más de Barcelona ¿vale? en este caso sí que Valencia y el cante tienen las buenas ¿vale? mi comunidad no aparece lo digo con bastante dolor bueno esto simplemente por recordaros que también existe SEMFIC también intenta promocionar ¿vale? es decir como somos conscientes y en este caso yo que estoy hablando soy consciente de estas limitaciones ponemos nuestro barrito de arena todos todos somos SEMFIC si nos tenéis más capacidad de decisión en el sector seguro que regionales también tenéis tenéis ventas y esto estamos terminando ¿eh? longitudinalidad es decir es necesaria la longitudinalidad y no me refiero a la longitudinalidad de nuestros pacientes sino a la nuestra de nuestra vida laboral ¿os acordáis? si no lo digo yo en el congreso online aquel virtual que se hizo de Valencia había una mesa Pablo y yo en que se hablaba de investigación en la universidad durante la especialidad y cuando ya somos especialistas ¿vale? que estaban era Domingo era Jesús y era y Tomás Tomás como me hagas estuvieron hablando a eso me refiero en que la longitudinalidad es decir potencial de investigación en todos los ámbitos en la universidad pues bueno yo creo que está clara creo que está clara o no creo que está clarísimo voy un poco más de prisa porque ahora sí que el tiempo me ha comido perdonadme pero bueno necesidad de datos y doctorales dirigir tenemos que dirigir datos y doctorales colaborar en investigación tenemos que colaborar con la universidad es la única forma tenemos que ir entrando ¿vale? es la única forma de que los sesgos y que aumente ese porcentaje de comunicaciones y de artículos ¿os acordáis? cuando hemos hecho una revisión que procedan de la universidad porque estamos dentro porque ya que estamos dentro vamos a intentar que aumente la autorización de TFG evidentemente y bueno hay una cosa que aquí me va a saltar muy rápido vamos a hacerlo más y luego durante la formación yo esta propuesta bueno como el programa termina de salir no ya no está por aquí ya termina de salir creo que en lugar de 5 deberíamos tener 6 áreas competenciales y la que suba no os imagináis cuáles ¿no? la sexta ya salió no os imagináis cuáles ¿no? no esa es mi propuesta ¿vale? y esto yo no sé si muestra comunidad hay muchas unidades docentes donde los trabajos de fin de residencia no son obligatorios esto es fundamental trabajos de fin de residencia no son obligatorios en muchas unidades docentes deberían ser que en todas yo espero que en el próximo programa o al menos que sea obligatorio decir nadie puede tener la residencia sin haber bueno no hace falta hacer un macro no hace falta hacer un multicéntico por medio ¿vale? y bueno ya cuando somos especialistas probablemente hay una parte de nuestras sociedades científicas que puedan colaborar con todo lo que hemos comentado ¿vale? no lo voy a repetir esto solamente por recordar que el último congreso que existía una línea de investigación es una línea dentro de las líneas estratégicas de un congreso una era la línea de investigación ¿vale? con lo cual sí que parece que algo la sociedad científica es al menos la nuestra es una sociedad es que hay otras no son sociedades científicas me callo nuestra sociedad científica cabe se está grabando de Juan Suido hay otras he dicho investigación de atención primaria una línea científica o sea una línea estratégica en la investigación de nuestro congreso evidentemente la formación es imprescindible en todo a lo largo de toda la longitud de la edad por eso decía incentivar ¿vale? intensificación que es lo que decíamos antes lo que decía es decir necesitamos dedicar recursos o conseguir sabéis que en los carros tercero pero hay nuestros institutos nuestras fundaciones pueden convocar plazas para intensificar es decir a un 25 o un 50% algunos hemos tenido la suerte de disfrutar de esas becas y te permite que un compañero le paguen ahora claro hay cadencia de médicos pero eso sí que no se puede cuando consigues estas becas ahora no las podemos disfrutar pero sí que durante un tiempo las pudimos conseguir al menos hay que intentarlo y que a ese alguien se le pueda pagar cuando tienes tiempo para investigación y luego lo que hemos dicho antes ¿vale? igual modelo de carrera profesional reconocimiento curricular todo esto pero esto sí que no podemos esto tenemos que hacerlo nosotros no tenemos que llegarlo tenemos que pelearlo es mi opinión los contratos de gestión pues igual si estuviera dentro ahí igual se conseguiría algo esto lo voy a pasar muy rápido únicamente todos supongo que habréis oído lo que es IMPAC IMPAC es una infraestructura de investigación donde hay tres ejes tres grandes ejes una es genómica otra es ciente de datos y otra es la corte IMPAC la corte IMPAC es un estudio multicéntrico que coordina Carlos III supongo que lo conocéis yo tengo la suerte que les coordina Castilla-La Mancha que se realiza en atención limaria una corte de seguimiento de 200.000 participantes 200.000 donde participan todas las comunidades autónomas aquí creo que es Oscar como se llama el IPE en la comunidad valenciana en Cataluña está está Pepe está IDIAR en Madrid está Isabel digo porque os sonará en Baleas está Llevar Cloveras en Asturias está Rubén fijáis los nombres os van sonando Zenfix Zenfix y médicos de Zonilla médicas de Zonilla lo coordina el Ciber y los diferentes Ciber la investigadora principal es Marina Collán que es la directora del Ciberés fijaos quién está incluido y todo el comité de participación operativa estas somos todas las entidades que estamos todos estamos todos los servicios de salud ¿vale? a través de fundaciones fundaciones porque sabéis que la gestión el dinero tiene que ir a través de fundaciones de investigación todo estos 11 grupos de trabajo hay varios centros estamos varios centros de personas participando ¿vale? seguimiento a lo largo de 20 años 20 años existen algunos este es el estudio más importante en cuanto a cantidad que se ha realizado en nuestro país nunca sí que hay algunos estudios parecidos pero no iguales porque solo hechos en la sección primaria que es este nuestro que se realiza en España hay otro lo traigo a corazón porque está realizado en la sección primaria hay otro corte en Inglaterra en Francia en Estados Unidos en Japón hay algunas pero están mezcladas entre primaria y hospital y si os fijáis está coordinada por el Carlos III y participamos sobre todo médicos y médicas de familia y especialistas en preventiva y salud pública la comunidad nosotros somos la sección de la comunidad se estructura en nodos 50 metros en todo el país hasta las variantes y está la distribución en todas las comunidades autónomas ¿vale? ahora sí que estoy terminando aquí os ponía a copiar pensar es verdad que tienen una financiación muy importante pero igual tenemos que pensar como que somos todos para pensar en de hecho muchos estamos ahí igual hay comocatorias igual se puede concursar de hecho ahora hay una especie de comocatorias derivadas que se ha resuelto hace poco donde hay proyectos en los que participamos nosotros también que digamos que van de la mano o van añadidos al país a la corte y como resumen esta sí que es mi opinión personal espero que compartáis la formación investigación y metodología es oportuno conocerlo si no sabemos dónde estamos qué estructuras tenemos quién hay qué grupos tenemos fundamental a eso me refiero tenemos que saber dónde estamos yo no creo que sea muy conveniente creo que es imprescindible la investigación colaborativa uno solo ya no va en ningún sitio es imprescindible que nos impliquemos en estructuras de investigación imprescindible tener grupos de investigación no formar parte de ellos y si no nos tenemos tenemos que acertarnos igual que cuando alguien va a hacer si alguien quiere aprender una habilidad es prioritario participar en su investigación es preciso concretar líneas de investigación imprescindible en la prioridad de investigación de interés y es necesario buscar financiación en la investigación y luego necesitamos comunicar los resultados en mi opinión este resumen nos puede ayudar a valorizar un poco es la última cuando la fe un tema de agosto y es importante imprescindible incentivar la investigación Antonio Segura que es otro compañero de Castilla y La Mancha que estaba en Talavera en el CICS que es el Instituto Regional de Investigación decía que la investigación de atención primaria se basa fundamentalmente en el voluntarismo de determinados profesionales o grupos y nosotros creo que lo que estamos obligados es a esto es nuestro lado contribuir para que esa situación cambie si se acabe el voluntarismo de una vez y para ello lo que necesitamos seguro es cambiar la cultura y cambiar los valores nuestros y en nuestros gestores yo ahora sí que os miro con dos frases una de la ciencia es solo una idea lo de hoy lo de ayer y la de Villena la de hoy y la única gente dice que las ideas no duran mucho hay que hacer algo con ellas y por mi parte perdón perdón que la de Villena se unió